La policía de Tuluá asegura que dentro de los controles que realizaron durante la noche de Halloween incautaron dos armas no letales utilizadas para juegos recreativos, pero que representaban riesgo para la integridad de los niños y participantes en estas actividades. Dentro de todos los controles que se realizaron se recogieron cuatro armas de fogueo y dos pistolas de paintball. Estas pistolas son no letales, pero aún así se realizaron los controles porque pueden causar afectación en la humanidad de cualquier persona. ¡Gracias!